Vamos ya mismo al contacto con un analista político en Israel, Gabriel Tasgal. Muchas gracias por sumarse a TN Internacional. Primero le hago una pregunta de índole personal. ¿Cómo y dónde está usted? Porque bueno, todas las personas con las que venimos conversando han tenido una jornada realmente tremenda. Estoy en una ciudad que está en el medio entre Tel Aviv y Jerusalén y mi familia está en este momento en el refugio antibombas porque por arriba nuestros se están escuchando los boom de cúpula de hierro intentando derribar los cohetes que lanza jamás en este momento. Todas las personas con las que hablamos hacen una y otra vez alusión a esa cúpula de hierro que por supuesto ha sido noticia, incluso hemos visto una y otra vez esas imágenes. Ahora la particularidad de este ataque masivo tiene que ver con la incursión terrestre, con pasar una valla, casi suena absurdo frente a un país que tiene tanta pero tanta tecnología puesta al servicio de su defensa. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Es un día negro para los servicios de inteligencia de Israel. Como bien dices, tiene un prestigio internacional de primera y lo que ha ocurrido es que se aprovecharon de la fiesta, que es la fiesta de Sukkot que termina hoy, y también de que es Shabbat, que es día de descanso, en donde los soldados tenían menos protección de militares en la frontera y el punto de partida era que jamás, desde el punto de vista lógico, no iba a atacar a Israel porque la superioridad militar es evidente. Esta concepción fracasó y fracasó, creo yo, por dos razones. No se midió suficientemente bien que jamás considera que las disputas internas de la sociedad israelí la muestran como débil ante los grupos radicales, porque si se pelean los hermanos, entonces los de afuera pueden aprovechar. Y lo segundo es una concepción errónea del gobierno de Israel y quizá de su servicio militar, que piensan que si se le da trabajo a los palestinos de la franja de Gaza y se permite la entrada de trabajadores palestinos, 20.000 trabajadores palestinos, que traían comida a su casa en la franja de Gaza, entonces la lógica era de que una persona que tiene un buen pasar económico o un pasar económico mejor no va a atacar. Estas dos premisas demostraron ser falsas. La conclusión, acaban de confirmar que ya son 200 los muertos israelíes en el ataque que comenzó hoy a las 6 y 20 de la mañana. Y peor aún, tenemos aproximadamente 50 secuestrados que han sido llevados hacia la franja de Gaza, tanto mujeres, niños como ancianos, parte de ellos incluso oficiales del ejército. Gabriel, recién conversábamos con el embajador de Israel aquí en la Argentina, nos decía que esa cifra ellos no la podían precisar justamente porque jamás se estaba negando a brindar algún tipo de información sobre estas personas que han sido secuestradas. Ahora, ¿es realmente brutal, sobre todo pensando en esto que vos decís, un día negro para los servicios de inteligencia? Estoy pensando que hacia adentro del gobierno del primer ministro Netanyahu va a haber cambios sustanciales. Tiene que haberlos. ¿Qué se está sintiendo? ¿Ya hay remociones o cambios de fichas significativos en la gestión de la seguridad de Israel? Lo que dice el ejército y las autoridades es, en este momento es el momento de pelear. No es el momento de pelearnos internamente sobre quién tuvo a la culpa de lo que ocurrió. Entonces, lo que hace el gobierno de Israel es sentarse a pensar de qué forma puede responder de forma contundente al ataque del jamás. Porque, ¿cuál es la lógica de todo esto? La lógica es, el jamás intenta lograr imágenes de victoria. Y una imagen de victoria es atrapar a soldados. Otra imagen de victoria es, por ejemplo, transmitir, que un periodista transmita desde una población israelí conquistada por el jamás. Esas son todas imágenes de victoria. Ahora lo que intenta hacer Israel es erradicar esa imagen y aumentar el poder de amedrentar al jamás. La pregunta es cómo lo va a hacer. Porque te lo explico de la siguiente manera. Si Israel va a decidir atacar por aire, como ha hecho en anteriores ocasiones, esto puede provocar que el principal afectado sea los líderes del jamás. Ahora imagínate que los líderes del jamás colocan a los secuestrados como escudos humanos. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Israel para actuar por aire? La otra opción es actuar por tierra. Pero si tú actúas por tierra, mueren más soldados israelíes y mueren muchos más también civiles palestinos inocentes. O sea que el dilema que tiene el gobierno de Israel ahora es muy duro. No tiene libertad de acción ante la situación actual. En lo que ha ocurrido hoy, ha atado también de manos al gobierno de Netanyahu. Gabriel Tascal, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Un placer, gracias.